Desde el Instituto Nacional de Vías y la Unión Temporal de Vías del Norte, se da una información oportuna y de interés para los usuarios de la vía que del municipio de Río de Oro comunica con Aguachica, puesto que para el día de mañana, sábado 1 de febrero, se realizará el montaje de la estructura metálica para el puente peatonal que se instala a la salida de Río de Oro. Por tal motivo, se realizará el cierre temporal, con pasos restringidos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana para automóviles y motocicletas, y el cierre total para vehículos de carga pesada. Por tal razón, se invita a los viajeros a respetar la señalización y las indicaciones dadas por el personal de la obra, al igual de tener paciencia a la hora de transitar por la vía en ese lapso de tiempo.